Vamos a hacer una cosa, ¿vale chicos? Voy a tapar la pantalla No voy a mirar Y los voy a girar Para que no se vea, ¿ok? Y vamos a poner esto Para verlo bien, ¿ok chicos? Vale, darme un segundo ¿Ok? A ver Tapo pantalla Vale, un momento Ya hemos visto que uno es portero Lo siento, F Vale Vamos a Copiar Pegar duplicado Pum Y pegar duplicado Ok, chavales Vamos a ver Se viene Sí, sí, troleada Se ha visto uno Se ha visto uno ¿Vale? Se ha visto uno Pero no pasa nada No pasa nada Yo cojo aquí Quito mi monitor Se viene Vale A ver Que no se ha visto, hombre El primero, chicos Drogba El primero Drogba Y decís 13 Ha sido troleada Lo siento La próxima vez lo haré mejor Ha sido troleada Ha sido troleada Ha sido troleada Yo pensaba Yo pensaba que no se vería Me cajo en la puta Que troleada Yo digo Si los pongo así Que no se ven Vale A ver Drogba El primero Ese no vale El del medio Peter Check Hostias Hostias Y el último, chicos ¿Quién será el último? Hostias 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 Cacahuín Que va a ser cacahuín Rexis Lo siento mucho, brother Lo siento mucho, brother ¿Cuál quieres, tío? ¿Cuál quieres? Elíjelo tú Elíjelo tú, brother Elige el que tú quieras Lo siento mucho Lo siento mucho Por la troleada Y lo siento mucho Por tal A ver